En junio del 2021, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron el nacimiento de su segunda bebé, su hija Lilibet Diana Mountbatten, Windsor. A diferencia del nacimiento de casi todos los demás miembros de la familia real, el nacimiento de Lilibet no fue un anuncio importante en Inglaterra. De hecho, el duque y la duquesa de Sussex se esperaron hasta dos días después de su nacimiento para anunciarlo. La decisión distó mucho del protocolo acostumbrado, que consiste en captar una foto de la madre y el recién nacido solo uno o dos días después de que la madre dé a luz al nuevo integrante de la familia real. Aunque van cuatro meses del nacimiento, Harry y Meghan aún no han compartido el aspecto de Lilibet en una sola fotografía. Esto demuestra lo diferente que es la vida de Harry y Meghan desde que dejaron sus obligaciones reales en enero del 2020. Más extraño aún, aunque también podría ser resultado de la pandemia de COVID-19, es que la familia real aún no ha conocido a Lilibet en persona. Sin embargo, la reina Isabel II sí ha tenido la suerte de conocerla virtualmente. Al parecer, el padre del príncipe Harry, el príncipe Carlos, está descontento por no haber conocido aún a Lilibet. El experto en realeza Nick Bolland declaró, Creo que el príncipe Carlos desea conocer a su nieta. El príncipe Carlos está muy triste por todo lo que ha pasado, así que la familia querrá reunirse. Otra tradición real que se ignoró fue el bautizo de Lilibet Diana en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Como divulgó el corresponsal real de la NBC, Neil Sean, según un informe de The Express publicado a finales de septiembre, el príncipe William denegó la petición del príncipe Harry Meghan Markle de celebrar el bautizo en San Jorge, que fue donde se casaron. Sean declaró a The Express, Tanto Harry como Meghan estaban interesados en regresar y asegurarse de realizar el bautizo, en especial frente a Su Majestad la Reina. Sin embargo, el bautizo nunca tuvo lugar. Como explicó Sean, Hubo una persona que, básicamente decidió que no había lugar para esto, y esa persona aparentemente hasta ahora no está dispuesta a hacer las paces con su hermano. Según una muy buena fuente, el príncipe William fue quien prácticamente dijo, No, no creemos que esto funcionará. No es una idea particularmente buena. El experto en realeza Nick Bullen cree que Harry y Meghan podrían optar por el jubileo de platino, fijado para celebrar el cumpleaños de la reina Isabel y sus 70 años como monarca, una oportunidad para que Lilibet conozca a todos los miembros de la familia real. La celebración tendrá lugar en junio del 2022. Como dijo Bullen a Us Weekly, El jubileo es una oportunidad perfecta para ello por si Harry y Meghan vuelven, porque tienen que ser vistos apoyando a la reina Isabel II. Es un gran momento para que todos estén juntos. Al igual que su hermana menor, el bautizo de Archie Harris en Mountbatten-Windsor en julio del 2019 en el castillo de Windsor erizó el bello de quienes aprecian las tradiciones reales. El bautizo de Archie se diferenció de otros bautizos en el pasado por ser una ceremonia completamente privada. Aunque los reporteros no asisten a la ceremonia como tal, suelen ir para tomar fotos de la realeza y otros invitados que entran y salen de la iglesia, como señala The Sunday Times. Aunque el príncipe Harry y Meghan Markle publicaron fotos de su nueva familia horas después, esta desviación de la norma fue notada por muchos que recordaron las fotos tomadas por los reporteros durante los bautizos de los hijos del príncipe William y Kate Middleton. El público se extrañó aún más de la privacidad de la pareja en relación con el bautizo de su hijo, cuando no dieron a conocer el nombre de los padrinos de Archie tras el evento. De hecho, no fue hasta seis meses después del bautizo cuando se reveló que los padrinos de Archie eran Tiggy Pettifer, antigua niñera de los príncipes Harry y William, Mark Dyer, antiguo asistente de honor del príncipe Carlos y Charlie Van Straubenzie, amigo íntimo del príncipe Harry, según Parade. El comentarista de la realeza Richard Fitzwilliams dijo al Express, Las relaciones de Harry y Meghan con la prensa británica empeoraron cuando Archie fue bautizado en privado y no se dieron a conocer los nombres de los padrinos. Personas cercanas a Markle también podrían haber sido nombradas padrinos, aunque sus identidades no se han hecho públicas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de delitos sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.